Mínimas fueron las afectaciones en la agricultura granmense tras el paso de la tormenta tropical Elsa. Sin embargo, en algunas unidades agropecuarias como la VPC Celia Sánchez de Pilón, se cuentan unas 3.200 plantas de plátano derribadas a punto de cosecha. Por tal motivo, con rapidez, se movilizaron las autoridades del sector y los cooperativistas y no dejaron perder los frutos para comercializarlos en los mercados. Aquí se cultiva la variedad gran enano y buena parte de la producción se destina habitualmente al turismo. Las lluvias de la tormenta tropical Elsa fueron beneficiosas para la actual campaña agrícola, sobre todo en esa parte de la geografía granmense, caracterizada por grandes periodos de sequía. Es el momento para continuar las siembras de ciclo corto, sobre todo en tiempos en que el sector se ha convertido en un pilar decisivo para sostener con variedad de productos los centros de aislamiento de pacientes positivos a la COVID-19, hospitales, hogares maternos de ancianos y los mercados destinados al consumo de la población. Aunque las lluvias tampoco fueron intensas, los suelos mejoraron el manto freático que desde hace varios días recibía precipitaciones asociadas a la época actual del año. Lisset Márquez, en directo.